¿Cómo se llama aquí? Sergio Vega, un saludo para el bocadero, a toda la gente, para todos. Feliz Navidad, feliz año. Tiene finalmente un tema que identifica la personalidad de Sergio, porque Sergio es músico, es poeta y es algo más para ustedes. Desde el salón, a la mano. No sé qué tiene tu boca, que me duele loco, loco. Tiene ese brillo de tus pocos, quebrará, papón, 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 papón. No engañenme de las bebidas de tu piel y tu sonrisa. Quiero acelerar el tiempo, que duelo, no tiene brisa, fuerte de tiempo. Como yo, como un sol, que descubrí que soy un músico, inspirado en tu piel. Y ya estoy lleno de poder, me junto a mí, porque regalo. Quiero acelerar el tiempo, pero no me diga, no me diga, no me diga. Un poeta por fin. Un poeta por fin. Un poeta por fin. Un poeta por fin.